Hola amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video Este video es como los anteriores, que les mostré unas fichitas de álbum Y este video es para mostrarles algo muy similar, algo muy parecido Que esta de mi infancia y la infancia de mi mano, el curioso LOL Entonces, quiero mostrarles un estuche de hace muchos años, yo creería que ya no existe Y pensaría yo que si alguien lo ve y lo necesita, me lo pediría Pero dudo mucho en darlo Entonces vamos a iniciar con el video Este es el estuche que les comentaba, voy a subir un poquito el celular Para mostrarles más Este es el estuche, como pueden ver Y acá adentro está Voy, antes de mostrarles voy a subir un poco el celular Y les voy a mostrar Que hay en este misterioso estuche, como ven Es un estuche No les voy a mostrar porque realmente no quiero dañar la sorpresa En este estuche hay unas fichas No sé si en su país O hayan probado Nusita Y les voy a explicar ¿Qué es Nusita? Es un coquito Viene chocolatina café y chocolatina blanca Y ustedes lo revuelven con un palito Quedan Y se comen Y esta Nusita daban estas fichas Entonces yo o mi hermano No me acuerdo, me parece que fui yo Lo puse aquí Lo puse Para que no se pierda Vamos a iniciar La primera ficha Es esta Esta no es de Nusita No me acuerdo realmente Pero De todas maneras las quiero mostrar Aquí hay más Como ven Acá hay espacios Esta es otra Es de Totalmente O es monja Acá está repetido Este acá Y yo lo puse así Era Pues más niña Lógicamente Este Y por acá Este Y por acá Este Y este Yo creo que este vivo Va a ser demasiado corto Espero que Le sea de su agrado Por acá Realmente a mi no me gusta Este programa Pues me alcanzo a gustar Una vez Pero me dejó gustar Porque es uno de los pocos programas Que no me gusta Que odio Bueno Ve Por acá Que yo no supe Cómo Cómo acomodarlo Entonces Por eso está así Esta es una de las fichas Que Nusita Y ya Yo he comprado Y no Ya no anda Y ahora Por acá Ya para terminar Antes que me interrumpan el video Estas son las fichas Estas son fichas Uno de los más cuernos Y por acá Está colado Uno Liga de la justicia Y finalmente Acá Este 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 Es el detrás De este Y como ven Ahí dice Nusita Como les expliqué Entonces lo voy a retroceder Va a completar Unos seis minutos Para que vean Entonces Esto Lo puse yo Mi hermano No me acuerdo Tendré que dárselo Entonces Yo lo dije Voy a grabar un video Como ver si pega O no Porque ya Había hecho Otros Esto es un tazo Que también Estaba en esa época Que se hacía Pirámide Y se tumbaba No me acuerdo Yo nunca No me acuerdo Haberlo Jugado Pero Eso era jugar Los niños Los hombres Y Bueno Acá hay Un espacio Entonces yo Cuando tenga Mis hijos Entonces les voy a mostrar Todo eso Listo Bueno Esto es todo Por hoy Ya se completó Los seis minutos Y nos vemos En una próxima Que estén muy bien Chao Tienes muy bien Tienes muy bien Tienes muy bien